Tu presencia en mi ser Un regalo que yo valoraré De tu mano no sale Te disfrutaré Y yo sé muy bien que Conmigo tú, contigo yo Todo es mejor Yo junto a ti Tú junto a mí Todo es perfecto por ti Yo la luna, tú mi sol Brillo por tu luz Nada soy sin ti Creo tanto, tanto en ti Tú has sido fiel Y yo sé muy bien que Conmigo tú, contigo yo Todo es mejor Yo junto a ti Tú junto a mí Todo es perfecto por fin Conmigo tú, contigo yo Todo es mejor Yo junto a ti Tú junto a mí Todo es perfecto por ti Todo es perfecto por ti No existe más la soledad Conmigo tú, contigo yo En cada instante Se volveré Que Conmigo tú, contigo yo Todo es mejor Yo junto a ti Tú junto a mí Todo es perfecto por ti Conmigo tú, contigo yo Conmigo tú, contigo yo Conmigo tú, contigo yo Conmigo tú, contigo yo Yo junto a ti Tú junto a mí Tú junto a mí Conmigo tú, contigo yo Conmigo tú, contigo yo Conmigo tú, contigo yo Conmigo tú, contigo yo